Cien Fuegos cuenta en su haber con satisfactorios resultados en la protección del medio ambiente del territorio. La gran variedad de proyectos comunitarios y gubernamentales que trabajan hacia este objetivo han permitido una palpable mejoría en el ecosistema sureño, desde su accionar a través de la cultura, la educación, la oficina del conservador, el cambio de estilo y práctica de vida de los pobladores que viven cerca del mar, así como los programas de protección de la biodiversidad y el manejo seguro de los desechos peligrosos. En conferencia de prensa desde la Delegación Territorial del Sisma y en vísperas del Día Internacional del Medio Ambiente, se informó sobre el accionar en la zona costera y las seis áreas protegidas. Se ha trabajado en cuanto al resto de las misiones, como es los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, la estrategia ambiental en el ciclo 22-25 y con una proyección hasta el 2030, son de los asuntos de manera general que ha estado abordando la delegación y el sistema en la provincia, prestando especial atención y no por ser lo último para mencionarles todo lo contrario, el plan de Estado estaría bien. Tenemos un sinnúmero de actividades siempre, los controles de política que hacemos a las entidades para estar chequeando, controlando, guiando, acompañando los procesos de protección a los recursos naturales que ellos hacen uso y se desarrollan a lo largo de todo el año muchísimas actividades con otros miembros de la red porque tenemos varios espacios que se coordinan desde la subdelegación de medio ambiente. Está la red de formación ambiental que es propiamente desde la actividad de educación ambiental que reúne muchísimas empresas pero también líderes comunitarios, como les decía anteriormente, proyectos comunitarios, en fin. Y tenemos también escenarios como los encuentros desde la tarea vida. Nosotros tenemos desde la subdelegación de medio ambiente el macroprograma de recursos naturales y medio ambiente. El próximo 5 de junio se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente y este año se centra en la promoción de acciones bajo el lema Una Sola Tierra para destacar la necesidad de vivir en forma sostenible y en armonía con la naturaleza. Marian Cueto, Groero, Notisur.